Realmente no va a tener una gran repercusión con el empresariado chihuahuense debido a que son muy pocos, por si no decirte que casi, casi según números estadísticas de aquí se pagan más o menos dos y medio salarios mínimos es lo mínimo que se está pagando a los trabajadores así que te diría que son muy pocos aquellos trabajadores que existen todavía o que pueden subsistir con un salario mínimo menos que sus labores sean limitadas en número de horas o en otras cosas pero por una jornada laboral normal pues más o menos estoy hablando de 2.5 salarios mínimos aquí para el estado de Chihuahua probablemente en otras áreas del país, en otras zonas geográficas del país pues la diferencia sea más significativa y el impacto sea pues un poquito más favorable para los trabajadores y también un poquito más generoso para los empresarios pero no es el caso para el estado de Chihuahua La experiencia con la homologación que se ha hecho pues no es significativa no es realmente significativa y como te digo realmente aunque existan zonas B y C todavía en el estado pues realmente son muy pocos quienes las están realmente utilizando como forma de pago para sus empleados y con abonadores ¡Gracias!